Casi te salen... Casi te salen... Casi te salen... Escuchame... Ya estoy viendo... Ya estoy viendo... Ya basta! Invitar... Dígame cómo... Dígame cómo... Dígame cómo... Dígame cómo... Ahora vas a decirme... Que me mienten... Sabes ya mire sabes... Me tengo que vengar un tipo que me mató... De la forma más injusta posible... Mientras la tenga cerrada... No se va a iniciar... Chucha... Ya que tu madre no te interesa... Quiero que me expliques... Al... Que ibas a decirme... Al... Madre... Ya... Ya... Madre ábreme... Que me abras la puerta... Viego... Viego no me lo puedo creer... Nos salimos pues... Madre abre la puerta... Que me abras... Abre... No... Y ya vemos la lía... Pero yo que sé... Solo estupideces... Madre... Hablando de marcar... Yo creo que si la marco... Ya me puede... Madre, por favor, sal a hablar. Tienes que explicarme lo que dijiste. Termina lo que me decías. ¡Abre la puerta! ¡Sal! La despedida para decir que me dejas hacer la pentiga. La sentencia. Mira, no me voy a mover de aquí hasta que me digas todo lo que sabes. No me voy a ir hasta que pueda abrir esta puerta. ¿Escuchaste? ¡Abre la puerta! ¡Ey, esto es la fricción, loco! Quédense con el volvito. Una se fue... Una se fue... Yo te escuché. Tres, 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 tres. Eso decía cuando... O sea, ya la invito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué problema es? Mamá, nada. Es que no me está entendiendo. Claro que lleno. El tenista nada más se está malestando. Dice que tengo tres años y tengo celos. Pero si yo no sé... Bien, no sé qué está pasando en GTA, en Vía Real, no sé. No sé qué chucho te ha pasado que la gente me está matando de forma como muy tramposa. Siento que es muy tramposa. Siempre te ha amado, Doruk. Ah. Ajá. No es cierto. Ella no quiso compartir los piojos que tenía en la cabeza. No me quiso dar ninguno. Ella es muy envidiosa. Ay, Doruk, yo deseo que tu cabeza se quede de piojos para que vean lo que se siente a tenerlo. Sí, sabe que me tengo que vengar. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Yo no hice nada para que se molestara. Solo cantaba y a él no le gusta esta canción. Pero yo sin darme cuenta... Vía, que yo entiendo como chucha, yo no les estoy dando. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las cosas? Ella cantaba. Dile que ya nada cante. No, yo... Ey, 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 ey. Este, Yemil, ¿tienes que tú sola? ¿Usted no es la baile? Yo invité a Yemil. Dime, eh, ya te invité. Marga. Marga. No, ahí está, este, este, eso no está intentando mató a un man que lo mató, dice que feo. Y a mí no sé qué está haciendo, que ella le mande la solicitud y no me la hiciste. Uh, está bien. Ayala. Muchas gracias. Sí, ni se acabó de iniciar la sesión. Ah, para afuera, este, Flash. Si tú eres celosa a la mar, si amas a alguien le gusta más, y si tienes detallos que era tan mal, si es que estás antes, porque ella me salí. Solo te diré que eres tú, celoso, celoso, celoso. Eso fue genial, mi santo, estás muy bien, y bueno, ¿cómo aprendiste a cantar así? Celia me enseñó a cantar. No tengo sedia, dile. Está bien, mi santo, está bien, tú tienes cuatro años de edad y pronto cumplirás cinco. ¿Te encuentro? Entra. ¿Sabes cuál es el problema? Escuche que la parte de la canción está diciendo que tienes tres años, pero como a Nisa le gusta la canción y la seguirá cantando, puede cambiar un poco la letra. Para que diga lo que nosotros queremos y ya no discutan, ¿de acuerdo? Yo acordé. Sí, sí quiero. Invitan, invitan. No, 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 no. No. Hace rato. Ya lo revise, no me llevo nada. Te invito, yo de nuevo. Quieren que nos salgamos niños para ayudarse, para que él cumpla sus sueños. Gracias en la cabeza del día. Gracias. ¿Es un distrito de refuerzo o qué? No, si ya los mate, ya voy para allá a suave. Ya matas a Luis, ya no te haces. Sí, 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 sí. Nivel 300. ¿Cómo duermen? Están visitando su familia. La mamá ahora, que sigo esperando a su casa y en su hogar. Y que la abuela suyo, pues. No, estamos aquí. No, no tiene mucha renta, tiene mucha renta, tiene mucha renta. A la vez que nadie lo invito, así que se puede salir cuando quiera. Estoy entrando, estoy entrando. Ah, dice que está terminando el trabajo. Ella no es el tipo de ensayo, así que, tienda de transferirio, o sea, ella es como tejido. Ella trabaja como una tienda de tejido. Ella trabaja como una tienda de bailar a la tela, pues, y botones y eso, pues. ¿Te acuerdas? No, no sabes dónde está el chipichapa. ¿No sabes cuál es el chipichapa? Es la famosa panadería del Darcy. Ella del Darcy unió. ¿Quieres acceso? Invítalo al grupo, pues. Reconó que huyen. Dale, pero... Aquí está la panada. ¿Qué tiene que ir? Déjalo, por allá. Ya te dije que yo quise. Tú no sabes, ¿no, verdad? ¿De inmobiliaria? Sí. ¿De inmobiliaria? Yo pensé que era de inmobiliaria. Sí. Yo pensé que era de inmobiliaria. Ah, pero ¿por qué la iniciaté de seis? Ah, inmobiliaria. Hay dos manes. Hay dos manes. Dale. Dale, vete de inmobiliaria. Sí. ¿Y de inmobiliaria? ¿Qué estáis? ¿No? Sí. ¿No? Está inmobiliaria. Se conformó. ¿No? ¿Ten propiós? Un man Se salió un man Agarras con tuna, no cuenta como adecente Que sopa con ese man loco Es que el man dice que Toxy se pasó ahí que los homicidas No, no te vas a dejar Vamos a pasarnos todos por los homicidas Ofi, que sea al azar, que sea al azar, dale vamos a pasarnos todos para acá Rápido, rápido, 6 segundos, rápido, rápido, pasarse por acá Ya, ya, pa' que, ya, pa' que, pa' chucha Pinta hueva Yo le di adentro de equipo Eh, no sé ¿A quién te tocó? ¿A quién le tocó? Lleguen los años Y puedes empezar a escuchar frases como Ya Y como se ha quedado No sé un poco tarde para que se ha salido A partir del momento El 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 momento No ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Hue puto! ¡No, no, 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 no! ¡Coño! ¡Ay, hue puto! ¡Era león! ¡Ah! 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 ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡Y le metí un quechazo, loco! ¡No, no, no! Ya ganamos Muy mal, Flash, muy mal ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, 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 no! la uso.